hola que tal estamos de nuevo en un vídeo de super smash bróder y no he puesto el audio ahora si ya está el audio vamos a jugar unas partidas online en 310 porque me va mejor por alguna razón y en 3d se establece una comunicación vamos a ver aquí debe salir aquí está no no es éste no no sale no sale conectado ping aquí está no de no no Pink Charles, Charles, Charles Pink No me sale, no quiero entrar, no he hecho nada Charlarancha Ok, vamos a entrar No Ahorita ya no me sale Ok, dice que ya está Por aquí me sale Desconectado Sin conexión Conectado Todos contra todos Vidas Vamos a hacer de dos vidas Personación, desventajas, no Impulso, objetos Objetos sin objetos Ahí está Reglas adicionales A ver que sean Seis minutos Escenario Se impulso Yo quiero Sobrevive Sobrevive Ok, vamos a esperar Ok, vamos a esperar A ver si llega A ver que pasa A ver que pasa Que pasa, que misterio habrá A ver si llega Ahí está Aceptar Ahí está Vamos a ver Vamos a escoger Pac-Man Al azar Creo que no debes No debía hacer eso Pero yo nunca había jugado así Solo una convención No, no sirve Botón R L A ver Chales No, 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 no puedo Ahí está Ahí entra Ahí entra Oh, qué culero Escogió espada de chin A ver Ok, sí No, no, no Ay, cabrón Tiene tanto lado Como pensaba Ok, a ver Pero sí Soy bien maletas Y ya me va a tirar ¿Por qué es por qué es eso? No ¿Por qué es eso? Ok, ya me hizo ese güey El verdadero enemigo No sé si sabe Que estoy jugando así ¿Qué? ¿Para qué ves para allá? ¿Cómo me salve de eso? Ok No Pensé que iba a llegar hasta allá Ok Ok, ese güey Se voy a venir Eh, le gané Le gané Le gané Con el 3DS Con el 3DS Este vamos a escoger Una zona Bueno Es la zona omega Ahí está ¿Qué pedo? ¿Por qué sale una pokebola? ¿Por qué sale esa pokebola? Yo ya se activo De su madre Ay, no sé Por... ¿Por qué salen pokemonos? Y esas cosas Eso es mío ¡Vamos, Tingle! Haz de las tuyas Hijo de la chingada Ok, yo iba a hacer eso Ok, se cayó Menos mal Oye, yo hablaba De la otra cosa Pero bueno Sobre Sobre Ok, se lo quité Ok Ok, me va a matar En cualquier momento ¿Por qué apareció en un ítem? Yo los activé Me mató Me mató Ah, sí Ah, sí lo alcanzó Oh, le dieron una vida No, ya habló No, ya habló Caca ¡Me morí! Chales Bueno, no siempre se gana Y oble Puedes cambiar las reglas No, yo quiero las reglas Que tenía ¿Por qué salieron ítems? Objetos 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 Activar todos Parale Sin objetos De la nada Empezaron a salir Objetos ¿Quién sabe por qué? Juego amigo Medidor de daño Sí Personación Sobrevive Ok, vamos a jugar Con Al azar Con Tres minutos Modo Omega Ah No, no, no Es que no sea Donkey No Ah, Donkey No Pensé que era Diddy Con ese güey Me caga Ok Sirvió La sopladita No manches Con tu sombra Tan fácil Bueno, también es Donkey Kong Ese güey Saca pedos Con sus golpes Con sus golpes Está inclinado Alicinario Así que no sé Ok No quería hacer eso De hecho Estaba apuntado Para el otro lado Ok Se golpeó Con las escaleras No, me caí Ya no regreso Ya no regreso Adiós Mundo cruel Por 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 Que por Pero por qué Bueno, lo mínimo Bueno, vamos a hacer una batalla Pokémon, como estoy diciendo A ver, Pokémon ¿Qué pedo? ¿Por qué está agregando? Ah, está agregando ¿Por qué está modificando las reglas? ¿De 5 vidas? ¿Por qué está modificando las reglas? No, que yo solo podía Charles O no importa Ok, vamos a ver Voy a jugar con Yo pensé que no pueden modificar las reglas Pero vale Está modificando las reglas Vamos a ver Vamos a jugar Con Lucario Charles Lo malo es que no puedo elegir yo El sapado que quiero Ok Ay, sí Yo tengo que confirmar Algo me dice Que va a ser Lag, 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 lag Pero por qué salen ítems No, no, no ¿Qué pedo? No veo nada Ya habló caca ¡Qué virga! ¿Qué pedo? Ahora me maté a uno Y ya me van a matar a mí Creo que lag no es tan evidente Pero tengo un tantito de lag Ok, bien hecho Lo otro He, he, he Vamos, Knuckle Joe Creo que así te llamas No sé No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Otra? ¿Otra vez? Y otra vez lo agarró él. ¿Qué pedo? ¿Por qué no haces ataque? ¡Puñes, puñes, puñes! ¡Aaah! ¡No te vayas! ¡Suscríbete! 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 le queda una vida, a Link una vida y a mi tres no sé, lo único que le quedan tres ok, ya lo mataron ya me mataron, una vida ya me ganaron pero no me mataron no manches Charizard hizo todo el trabajo bueno, hasta aquí voy a dejar este video batallas online contra un suscriptor nos vemos en otro video creo que va a ser la continuación de este nos vemos, hasta la próxima